Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Nos da muchísimo gusto que este mes que está dedicado a las mujeres empoderadas, que han hecho algo a través de su trayectoria profesional o de su vida, en cuanto a otras instancias, pues nos da mucho gusto que puedan venir a promoverlo y que además nosotros podamos hacerlas visibles. Así que en esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a una persona a quien admiro en lo personal. Ella es la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Muchas gracias, Angélica, por aceptar esta invitación. Ya tenía mucho tiempo pensando en ti y en quererte invitada a este programa. Al contrario, muy agradecida por la invitación. Un placer estar en este programa. Y qué novedades, me encantan, me encantan estos programas que se dedican a explorar cosas que luego se van quedando por ahí en el tintero, ¿no? Se van quedando tras bambalinas. Te felicito por el programa y a todos los colaboradores y gracias por la invitación. Un placer. Pues muchas gracias a ti. Agradecer a quien hoy nos recibe en la plataforma abierta de innovación, Play, de Ciudad Creativa Digital, en donde estamos grabando estos programas. Y además a todos ustedes que nos ven a través de todas sus redes sociales, que es Spotify, Facebook y YouTube. Así que bueno, pues ahora quisiera preguntar algo que ya se me ha hecho una costumbre para nuestros invitados. ¿Quién es Angélica Peregrina? Bueno, yo soy, en primer término estudié en la Escuela Normal de Jalisco. Sí, eres maestra. Fui profesora de primaria, no he sido profesora de todos los niveles. Pero conoces el sistema educativo. Claro, conozco el sistema educativo. Pero mi afición por la historia me fue ganando y después estudié la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater, mi segunda alma mater, la primera en la Escuela Normal de Jalisco. La Benemérita y Centenaria. Hoy Benemérita y Centenaria. Y muchos años después estudié el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Pero mi línea de investigación es la historia. Y me dediqué mayormente a la historia de la educación, a indagar justamente en nuestra región, pues cómo se había habilitado la educación, las escuelas, qué niveles y demás. Y esa fue la línea que he seguido pues a lo largo ya de varias décadas. Bien, pues ya tenemos un tiempo siguiéndote un poco los pasos. Y tu transitar profesional ha sido creo que muy importante porque en algún momento fuiste delegada federal. Sí. Sí, ¿verdad? El INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, ahorita que tuvimos oportunidad de pasar aquí a una de las terrazas que tiene la ciudad creativa, estábamos viendo pues todos los edificios históricos y me gusta mucho pues que conoces toda la dinámica de la vida pasada de esta ciudad y todo lo que había aquí en el estado de Jalisco, cómo se fue transformando. Bueno, en efecto, yo trabajé muchos años, ya estoy jubilada, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y estuve comisionada en el Colegio de Jalisco e hicimos una historia de Jalisco. También en un tiempo, en 2007 a 2011, fui delegada del INAH en Jalisco. Entonces, pues fue la etapa en que con el conocimiento histórico que yo tenía pues hicimos lo que pudimos, en la medida de lo posible, porque es una tarea titánica, pues buscar la conservación del patrimonio. Justamente en ese proceso, ahorita que estábamos viendo esta Guadalajara desde un cuarto piso, pues es una maravilla, porque hay que saber ver y leer las azoteas de los edificios, ¿no? Y bueno, las prominencias, cómo resaltan estos grandes edificios, el patrimonio edificado que tiene Guadalajara, que es una maravilla que se conserva y una obligación conservarlo. Claro, y los temas de legalidad que también tienen mucho que ver. Son muy complicados. Porque este tema ha sido, yo creo que el dolor de cabeza de muchas gentes, muchas personas que viven o que se cambian al centro de Guadalajara y quieren transformar sus fincas y que pues ha complicado el que lo puedan hacer porque no pueden hacer algunas transformaciones. Sí, en efecto, la ley que protege todos estos edificios, a Lina le corresponde todos aquellos edificados durante la etapa virreinal y hasta el siglo XIX, hasta 1899. Que son la mayoría de los que hay en el centro de Guadalajara, porque es su casco fundacional. Y es una, yo creo que hay que tener mucha mayor comunicación con estos dueños de los edificios, de la importancia que tienen conservarlos, pero también tener una idea de que deben ser funcionales y una funcionalidad digna para los edificios. ¿Que se requieren recursos? Pues sí, sí se requieren, pero todo el mundo debe mantener sus casas, cuidar las azoteas, etcétera. Entonces, yo creo que debe haber una mayor comunicación para lograr este objetivo. Conservar con dignidad, pero también con una utilidad que permita a los dueños, pues, obtener un beneficio, si no es el de la vivienda propiamente, porque el centro de Guadalajara sufrió un proceso que es además común a todos los cascos fundacionales. Del cambio, del uso de suelo, el abandono como espacio habitacional por convertirse en espacio, en el caso de Guadalajara, comercial o de otros usos administrativos sobre todo. Y eso te lleva a que por las noches, pues, el centro histórico está cerrado. Sí, oscuro, peligroso. No hay gente que le dé vida. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una comprensión de ambos partes. Y actualmente, no sé si te has dado cuenta que hay una tendencia a repoblar el centro. En este momento, una de las posibilidades y de lo que se ha estado trabajando por parte de algunas asociaciones y del propio ayuntamiento es el repoblar el centro de Guadalajara. Sí. ¿Cómo hacerlo ante este tipo de cuestiones y delineamientos legales que impiden estas modificaciones? Bueno, sí, este proceso de revisificación, pues, fue incluso lo que originó que se compraron estos terrenos originalmente donde está este edificio para la Villa Panamericana. Claro. Estos juegos que hubo en 2011. Bueno, las crisis financieras de índole global y demás no permitieron el desarrollo del proyecto. Pero esa era la idea, que atraer a las personas a que vuelvan a vivir en esta zona de la ciudad. Yo creo que se pueden aplicar estos criterios arquitectónicos que permiten conservar estas fachadas y luego hacer las modificaciones en el interior de los edificios que se adapten a las necesidades actuales. Un proyecto muy logrado fue el del arquitecto Gonzalo Villa Chávez, que hizo con el edificio de la actual Secretaría de Finanzas, en Pedro Moreno y Corona. Nosotros vemos el edificio Arnubó, maravilloso estas fachadas. Pero por dentro, nosotros vemos que está adaptado para las oficinas. Es funcional, se conservó el patrimonio, no hubo destrucción, no hay una invasión indigna a este edificio. Entonces, igual se puede hacer en las ciudades, en las otras fincas del centro de la ciudad. Se han modificado muchas de la parte del Mercado Corona y sus alrededores, adaptándolas para bodegas. Cuando vemos arquerías preciosas, pues que han sido modificadas, maltratadas justamente por esto. Claro. Pero si se rehabilitan para vivienda, pues uno cuida su casa, ¿no? Y le da vida. Por supuesto, y da mucha tristeza cuando ves que hay una serie de demoliciones. Ahora que hemos estado preparándonos para los 200 años de Jalisco, pues la verdad es que ha sido todo un hallazgo hermoso lo que hemos encontrado. Hemos estado recorriendo las calles de Guadalajara con el padre Tomás de Ijar, Ornelas. Estamos grabando algunas sorpresas que ya vendrán para todos ustedes, inconsistentes en TikToks, porque queremos llegar también a la gente joven que se interese por la historia de Guadalajara, que se hizo. Muchas veces pasamos, incluso, bueno, pues yo tengo años pasando por esas calles, por esos edificios, y no entendía o jamás me detuve a revisar la magnitud y la belleza de algunos detalles de las puertas de ciertas candiles, lugares que hay con una historia impresionante. Los hoteles que hay aquí antiguos, el Hotel Morales, el Hotel Francés, todo, tenemos una cantidad impresionante de edificios. Que son finjas muy bonitas. Sí, la casa de Mariano Otero, que ya sabrán en dónde están. Sí, y es una característica con la cual Guadalajara se edificó, ¿no? Finjas a lo sumo de dos pisos, los edificios de mayor altura no eran comunes, pero una característica es la amplitud, que permite al ser humano, pues, disfrutar de la vivienda, no sentirse encajonado o tener esa necesidad ingente de salir a que le dé el aire, porque en casa no lo tienen. Entonces, hay que aprovechar esas características, adaptarlas para viviendas. Algunas fincas del centro se han adaptado, como bien lo decías, para hoteles, otras incluso para salones de fiestas y demás, o hoteles, hoteles boutique, ¿no? Que son caros, bueno, pero hay quien los puede pagar y es una vida digna. Sí, pero cuando se vale, claro. Yo me he dado cuenta del hotel de la Casa Pedro Loza, que es un hotel boutique, pero que además tiene un premio nacional, bueno, creo que lleva varios de restauración. Y han conservado y se han preocupado por conservar cada detalle del lugar de una manera sumamente digna y dándole, además, embelleciendo la ciudad y dándole un lugar, un espacio muy bonito. Sí, además la historia nos sirve justamente en esta reconstrucción del pasado, pues para tener una idea de esta sociedad que construyó todas estas edificaciones que hoy constituyen un patrimonio, pero sí es conveniente que nos imaginemos. A ver, toda esa gente trabajadora que en el día se la pasaba en la tienda, porque era muy común los comerciantes tuvieran la tienda, la vivienda en la misma edificación, bueno, pues cómo vivían, cómo lograron hacer este patrimonio, y era una ciudad armónica, en la que casi todo el mundo se conocía por las dimensiones que tenía la ciudad. Ahora puede resultar muy complicado eso, pero también se puede volver a esta vida en que la convivencia vecinal es muy importante y eso es lo que da la cohesión social. Claro, claro. Angélica, y volviendo al tema en el que tú eres tu fuerte, que es la historia, y que conoces tanto de estos temas tan emocionantes, tan bonitos, ¿cuál ha sido tu mayor hallazgo, cuál ha sido tu mayor beneplácito en temas de historia, sobre todo de la educación? Sí, bueno, yo empecé con los trabajos de historia de educación, pues hace varias décadas. En esto se conjugó que yo empecé a trabajar en el Archivo Histórico de Jalisco en 1976, o sea, nos tocó inaugurarlo, ir a rescatar cajas de papeles, sacudirlos, además una bodega que estaba en la calle Manzana, y por mis intereses como egresada de la escuela normal de Jalisco, pues el ramo de instrucción pública yo lo catalogué y ahí empecé a encontrar mucha información para reconstruir, en primer término, la historia de la escuela normal de Jalisco, la formación de profesores. Perdón que te interrumpa aquí, pero es que fíjate que mi pregunta viene, porque justo aquí afuera del Supremo Tribunal de Justicia, tenemos ahí una placa que está todavía en cerámica, en donde fue el primer liceo para mujeres de niñas, y fue una, no sé si sea una sede de la normal de Jalisco, porque sería la primera normal. Bueno, en los, digamos que en los primeros años de la enseñanza, de la preparación de maestros, se habilitaron en el liceo de niñas, que era la institución que podemos ahorita identificar con estudios secundarios y preparatorios. En este liceo. El de mujeres se instaló justamente en esta casa. En el Supremo Tribunal. En Hidalgo 190. Sí, justamente. Ahora, los liceos nacen a mediados del siglo XIX, el de mujeres, y ahí se instaló, a partir de 1861, que se previno su creación con un decreto del gobernador Ogazón, y en ese liceo se habilitó la primera cátedra de pedagogía, o sea, para preparar a mujeres en la carrera magisterial, porque también están estas cuestiones del currículum oculto, ¿no? ¿Quién educa en la casa? Pues la madre, la mujer. Entonces, a las mujeres se les dio esta oportunidad de capacitarse como profesoras y de ingresar al mercado de trabajo, ¿no? Ya. Entonces, ahí está esa placa, porque esta finca albergó al liceo de varones, luego a la escuela normal de profesoras, y luego se hizo mixta, y en este mismo edificio estuvieron, se hizo mixta en 1904. Ya en el siglo, primeras décadas del siglo XX, la normal se cambia a donde está la escuela Basilio Vadillo, que estuvo aquí, y luego se cambia a González Ortega y Garibaldi, que fue hace muchísimos años el Colegio de San Diego, hasta que en 1958 estrena su edificio nuevo. El Colegio de San Diego, ¿te refieres a la escuela que está pegadita al templo de San Diego de Alcalá? Sí, sí. Hay una estructura blanca que todavía sale al templo. Sí, exacto, fue toda la manzana, bueno, era mucho más el espacio del convento, pero en el siglo XX se habilitó como escuela normal. Ya sabemos que todas estas edificaciones, por la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, que emitió Benito Juárez en 1859, pues a la iglesia solo se le queda el templo, porque estaba al servicio al culto. Todo lo demás, que era el convento, bueno, pues pasa a ser propiedad federal, y en el caso de Jalisco se habilitó como escuela, ¿no? Ahí estuvo la Escuela de Artes y Oficios, después la normal, después el Departamento de Educación Pública. Era lo que te iba a preguntar, porque hace muchos años en una visita a los templos que ahí promueve el Ayuntamiento de Guadalajara, y en un recorrido nos mencionaban que esa fue la primera Secretaría de Educación o Departamento de Educación Pública del Estado. Sí, ahí estuvo, se llamaba entonces Departamento Cultural, después cambió a Departamento de Educación Pública. Sí. Ahí estuvo en ese… No sé hasta qué año sería, yo recuerdo que mi abuela decía, voy al Departamento de Educación. Hasta que se hizo el edificio de la unidad administrativa. Este de los tirantes rojos que ahora le llamamos, ¿no? Que se lo pusieron porque el edificio estaba cayendo, entonces le pusieron estos soportes. En 1976, 77 más o menos, ¿sí? Sí. Porque toda esa área, adelante, prolongación Avenida Alcalde, pues habilitaron estos edificios para Recaudadora, en el sótano de la Recaudadora estaba el Archivo Histórico. Sí, de acuerdo. Y a un lado, la unidad editorial y la Torre de Educación. Entonces, es de finales de los años 70, fue cuando se cambiaron, hasta ahí estuvo el Departamento de Educación Pública en esta finca de González Ortega y Garibaldi. Y luego ya la dejaron toda para, hay un jardín de niños, una primaria, perdón, la Manuela M. Diegues, luego la secundaria para señoritas, ya no me acuerdo qué número era, que estuvo nuestra maestra de la normal, Cuca Martín del Campo, de directora muchos años. Y sigue teniendo esa vocación, ¿no? Claro. No, pues, y entonces en todo este trayecto a ti te tocan un montón de vicisitudes y conocimiento, ¿no? Sí, y me tocó reconstruir, reconstruir, y el hilo conductor fue la capacitación de profesores, pero así logré escribir para el centenario de la Escuela Normal de Jalisco, que es de 1892, pero rastré en el pasado hasta principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, eso me ha fascinado durante muchísimos años, la formación de profesores, cómo se han ido capacitando, esta carrera magisterial que luego en el siglo XX, pues, se convierte en una profesión de Estado, porque el que te da el empleo, pues, es el gobierno de México o los gobiernos de los estados. De Estados, claro. Esto por un lado, y por el otro lado, pues, la historia regional, ¿no? La historia de mi Estado, que además es muy rica aquí en Jalisco, yo creo que, bueno, yo creo que en todos los estados, pero hemos sido sede de actos importantísimos a lo largo de la historia. Y yo me especializo sobre todo en el siglo XIX. Sí. Yo creo que el siglo XIX fue el siglo de Jalisco, ¿sí? Totalmente. Porque así como se pronuncia por el federalismo, pues, pone el ejemplo y es como la punta de lanza para que los restos de los estados, tras el fallido imperio de Agustín de Iturbide, se definan por esta fórmula democrática, ¿no? Y es este paso que me parece muy importante de transformarse de una sociedad de corporaciones, todo en torno del cuerpo del rey, de la iglesia, del consulado, de la universidad, a una sociedad de individuos, donde el individuo puede votar, ¿sí? En sus principios, bueno, eran elecciones sensatarias, ¿sí? Se elegía un representante, pero después el voto directo, el sufragio universal, bueno, pues, es muy importante y es el siglo de Jalisco y todos los personajes que Jalisco formó y que luego destacaron en el ámbito federal, ¿no? A nivel de la república, desde Valentín Gómez Farías, Mariano Otero, Ignacio Vallarta, en fin, Ramón Corona en esta batalla por la república, ¿no? Frente a la invasión francesa y luego Corona como diplomático en España, ¿no? Regresa como gobernador y, bueno, le hace sombra a don Porfirio y ya sabemos el fin de la historia, ¿sí? Sí, sí. Pero este siglo XIX me parece que es el siglo de Jalisco. Qué interesante. Sí, porque en el siglo XX, pues, vemos que hay muchos personajes importantes, la literatura, ingeniería y demás, pero el ámbito como que ya no les era suficiente y se van a la capital de la república, ¿no? Claro. Así, a ver, escritores como Arreola, Juan Rulfo y demás, pues, se van a la capital. Se fueron a la capital, aunque no perdieron sus raíces y que enaltecieron al Estado a través de sus escritos. Pero yo admiro más a los que se quedaron. Ah, no, claro. En la trinchera, justamente a seguir dando valor a esta identidad muy localista, nuestra identidad jalisciense, ¿no? Claro. Este sentido de pertenencia que, bueno, nos hace seguir luchando por estos valores que tenemos, ¿no? El profe Cornejo Franco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos personajes, la historia de Jalisco es muy rica y, bueno, a mí verdaderamente me apasiona, ¿no? Sí, se nota. Pues, a eso me he dedicado, a eso me he dedicado toda la vida, ¿no? Sí, claro. Por eso también la colaboración y el equipo que hicimos con el doctor José María Muria, pues, para que Jalisco tuviera su historia, ¿no? De Pérez Verdía, la historia de Jalisco escrita en 1910, pues, no había otra, no digo que no hubiera avance historiográfico, sino que diera un panorama general, ¿sí? De esta historia. Ahí no vas a encontrar la historia de tu abuelita. No. Pero vas a encontrar los procesos globales que hicieron que esta entidad federativa fuera muy importante en el concierto nacional, ¿sí? Y que no se rindiera ante el centro. Hasta que, bueno, las cosas cambiaron en el siglo XX con este centralismo que nos apabulla, ¿no? Así es. Y me estabas platicando hace un rato que tú estuviste participando de cerca con el doctor José María Muria en un programa de televisión que se traducía en el Canal 4, que es el canal que ha sido el local de toda la vida de Televisa. ¿Y cómo es que este programa se llevaba a cabo y qué englobaba? Bueno, siendo el doctor María presidente del Colegio de Jalisco, pues siempre lo importante es darle difusión a lo que hacemos. Claro. Que nuestros libros no se queden nomás para los especialistas, no escribimos solo para el PAH, no. Bueno, bajarle el nivel para que todo mundo tenga acceso a esta investigación y conozcamos nuestra historia. Entonces, una de las ideas fue que Canal 4 ofreció un espacio. Bueno, pues, a ver, vengan y platíquenos qué están haciendo. Qué bien. Sí, y se hizo este programa en el que se invitaba a especialistas, se llama, con temas de lo más disímbolo, ¿no? Pero que todo confluía en conocer la historia de Jalisco. Recuerdo uno que hicimos, por ejemplo, sobre Chapala y sobre el agua en Guadalajara. Claro. Con Brigitte Buen de la Meiras, que ella estudiaba justamente estos temas del agua. Otro sobre las investigaciones de los cañeros, por ejemplo, en estas y los jitomateros en la zona de Autlán. Claro. Estas condiciones en que los trabajadores se desarrollaban o la introducción de nuevos cultivos. En fin, una serie de temas muy accesibles. Muy ricos, claro. Sí, sí, la charrería, el tequila, las chivas, el fútbol. Recuerdo un programa en el que estuvo el portero, el Tubo Gómez, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, bueno, esa gente que participó justamente de estas etapas que le dieron a Jalisco, pues, estos, este relumbre nacional, ¿no? Claro, claro. Oye, Angélica, ¿tienes idea de cuántos libros y cuántos artículos has escrito? Porque tienes un sinfín de aportaciones. Artículos, artículos no me acuerdo, pero libros formales y eso alrededor de ocho. Ocho libros. Aparte, las colaboraciones en conjunto. Que tienes muchísimas. Con el doctor Muriá y con Óscar y Sonia. Óscar García Carmona. Óscar García Carmona. Óscar García Carmona. Y Sonia Ibarra Ibarra. Sonia Ibarra. Sí, mis compañeros del Colegio de Jalisco y en estos temas, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues, es que es todo un bagaje tremendo el que tienes por compartir. Bueno, ¿dónde podemos encontrar tus obras? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de artículos? Bueno, todas están en la biblioteca del Colegio de Jalisco. Sí. Muchas están, sobre todo, toda la producción que lleva el sello de Lina, están en línea. Actualmente, soy editora de la revista Estudios Jalicienses y la tenemos toda en la página web. Tiene su propia página. ¿Del Colegio de Jalisco? Sí. Ah, bien. Es una página especial. Ahí va el comercial. www.estudiosjalicienses.com. Bien. Están en línea los 131 números aparecidos hasta ahorita. Aquí aparece en este momento. Es de acceso libre, gratuito, citando la fuente. Muy bien, gracias. Y esa es, esa revista, es como una enciclopedia de Jalisco porque hay de todos los temas. Qué interesante. Entonces, podemos abordar muchísimas cosas. La gente, las personas que nos ven, no solamente son abogados, son ahora sí que de todas partes del mundo porque nos han estado escribiendo de muchísimos lugares. Y, bueno, pues, les mandamos un saludo de todos los estados de la República Mexicana y, por supuesto, de aquí. Entonces, no solamente son abogados, son personas que se dedican a otras cosas. Entonces, es muy bonito. Pues, ahí hay material para todos los… Para el interés. Para todas las dudas y todas las interrogantes. Sí, sí. Y mis otras obras, pues, en la biblioteca del Colegio de Jalisco. De Jalisco. Sí. Bien. También sabemos que, bueno, pues, eres miembro de la sociedad, de la Benemérita, Sociedad de Geografía y Estadística, en donde, pues, ya tienes algunos años que ingresar. Sí, ingresé en 1995 y ahorita soy vicepresidente de la mesa directiva. Con Samuel. Con Samuel Gómez Luna. Ah, Gómez Luna, sí. Sí. Y es un espacio en el que, pues, nos permite también un mayor acercamiento con la sociedad. La divulgación de la cultura. Exacto. Y de eso se trata. Pero una de mis mayores satisfacciones es haber sido elegida como miembro de la Academia Mexicana de la Historia, como corresponsal en el Estado de Jalisco. Sí, me da muchísimo gusto también. Eso me dio mucho gusto. Sí, claro. Y es todo un honor, ¿no? Es fácil ingresar a la Academia. Sí, sí. Así que, de verdad, que mis felicitaciones. Muchas gracias. Pues, no saben, para mí el gusto y el honor que ha sido el tener aquí a una persona que se ha distinguido como una gran historiadora en el Estado de Jalisco. Por favor, ¿qué me haces? No, no, de verdad, no hay. No hay mucho, este, tenemos compañeras a quien admiro muchísimo también, a la doctora Lupita García Alcaraz, que espero muy pronto tener aquí en el programa. Pero que se metan tan de lleno, que tengan ya una trayectoria tan bonita, tan larga, impecable, y que además ha trascendido a otras áreas, como es el Instituto Nacional de Antropología y Historia. En el Colegio de Jalisco, que estuve como secretario general 13 años, ¿no? Sí, totalmente. Es que son instituciones de mucho peso en el Estado de Jalisco, y de verdad, ha sido un honor y un placer, y a nombre del magistrado Daniel Espinoza Licón, agradecerte el que hayas estado esta mañana con nosotros, Angelica. La agradecida soy yo por esta oportunidad, y muy amable por tus palabras, y seguimos trabajando y a la orden. Y además esperemos que pronto las alianzas entre el Colegio de Jalisco y el Poder Judicial, como se ha platicado últimamente, pues pronto se puedan concretar, y esperemos estar nuevamente trabajando de manera conjunta. Claro que sí, un gusto. Gracias. Hasta luego, y que tengan una bonita mañana. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.